bueno vamos a reparar este eliminador o cargador para una es de una la asus es un asus y está vamos a aquí normalmente se cortan pero lo vamos a reparar lo vamos a cortar y ponerlo vamos a vulcanizar por acá se ve bien no tiene falsos contactos entonces vamos a proceder a cambiarle esto a cortar aquí cortamos para que quede estético tenemos que vulcanizarlo bueno ponerle termofil y vuelven a quedar estos cargadores si valen la pena porque son originales las copias pues también se reparan pero a mi me gusta reparar estos originales porque eso si trabaja muy bien pues también las copias trabajan pero bueno si tenemos el original pues es mejor preparar el original por ejemplo aquí vamos a hacer esto vamos a hacer esto aquí medimos y cortamos termofil ahí está esta es la medida bueno gracias a la medida ahora lo que hacemos pues cerramos el termofil luego cortamos otro pedazo para esto este es un calibre mejor eso y metemos aquí pues muchos ya saben como se hace esto pero bueno algunos no saben yo tampoco no sabía y así fue aprendiendo yo aprendí solo hacer esto pues no es una gran cosa eh pero pero bueno son un poco caros los cargadores estos y si los podemos reparar pues es mejor es mejor es mejor reparar o sea repararlos pues vamos a ver vamos a ponerle algo de estaño vamos a ponerle algo de estaño aquí y ahí está y ahora pues limpiamos aquí vamos a retirar estas puntas que ya no sirven y ahora pues limpiamos aquí vamos a meter esta ahí está y ahora sí vamos a meter esto ahí y bueno aquí tenemos ya que es el cargador no, díle que lo estoy trabajando que yo le aviso ahorita que le avisa un ratito pues el positivo y el negativo va para acá y este es el positivo bueno como vemos ya lo tienen ya tienen este cargador en la sur que tengo que hacer estas carreras ahí está ya 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 está cobrar, si no, pues no estaría viendo eso, cobrar por no hacer nada, vamos a ver, me gusta dejar las cosas bien para poder cobrar, pues, para que podamos cobrar, ahí está, y vamos a probar el voltaje, vamos a conectar esto acá, y si sale voltaje, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, este cargador, perdón, ya quedó, era todo, era todo lo que tenía, así debe de quedar, bueno, ya pegado pues, así, eso tiene que quedar, lo pongo ahí con la loca, o pegamento, bueno, se lo ponemos, y queda, miren, miren la diferencia, ahí están acordados, ahora como quedó, como quedó, quedó mejor, ahí está, así, así debe de quedar, un cargador, para una la, reparado, así, así, no empatado, ni nada, o sea, tiene que quedar estético, vulcanizado ahí, también estas puntas, las reparo, las dejo tal y cual, así como está, esta, así, la abro, y luego, la soldo, y la sello, ahí está, así, así debe de quedar, un cargador, para que vuelva a trabajar, normal, este es un cargador, para una, mini lab asus, o una lab asus, ahí está es todo,